Más de 900 alumnos de primaria participan en una campaña sobre consumo responsable de agua. La empresa pública Hidralia y el Ayuntamiento de Estepona desarrollan esta actividad de concienciación en un total de 16 centros educativos del municipio. Hoy visitamos el Colegio Sierra Bermeja. Aquí, dos clases de tercero de primaria han participado en este taller que lleva por nombre Aucología. El objetivo es mostrarles conductas que consigan un uso sostenible del agua desde su consumo hasta su devolución al medioambiente, de una manera amena y divertida. Además de mostrarles las características principales del ciclo integral del agua. ¿Cuáles son las características principales del agua? A. Que está fresquita de la nevera. B. Que el agua es incolora, insípida e inolora. O C. Que el agua de las piscinas, si no se limpia, se pone verde. B. El B. Vamos a ver. Que el agua es incolora, insípida e inolora. ¿Correcto? Un asalto para ella. El taller también ha contado, como en años anteriores, con un proyecto que incluye un concurso de dibujo y otro de eslogan relacionados con el consumo responsable del agua. Los ganadores de ambos concursos recibirán un premio de 100 euros en material escolar. Acuología muestra valores medioambientales enlazados con contenidos que los alumnos estudian en tercero de primaria, siempre de una forma lúdica e interactiva, con debates y juegos, recordando siempre la importancia del uso que le damos al recurso más valioso de nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.